Hola mi gente querida, sean muy bienvenidos a más un video que preparo obviamente siempre con mucho cariño y siempre con muchos detalles, mucha información para ustedes. Soy Fátima Gómez, experta en todas las áreas de las ciencias místicas, holísticas y esotéricas. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial que vamos a hablar del Arcángel Gabriel. Pero antes te quiero invitar a que visites todas mis redes sociales, principalmente en mi página web FatimaGómez.tv, donde incluso tú vas a poder agendar un horario para una consulta particular conmigo. Ya? Así que abajo del video van a estar ahí todas mis redes sociales. No dejes de visitar porque siempre con temas muy interesantes y siempre tratando de ayudarte. Ya? Bueno, vamos a hablar del Arcángel Gabriel. Ya? Quién es el Arcángel Gabriel? Cuál es su importancia? Cómo nos comunicamos? Y cómo podemos orar al Arcángel Gabriel? Ya? En primer lugar, el Arcángel Gabriel, por su importancia, él tiene por qué? Porque el Arcángel, en primer lugar, cuida de la parte de las relaciones humanas. Ya? Si tú estás con problemas en tu matrimonio, con tu parejo, tienes problemas familiares, problemas con tu hijo, problemas en el trabajo, todos los problemas que están a nivel de relaciones humanas, está perdiendo tu matrimonio, está fracasando tu matrimonio, tú quieres mantener la relación, quieres salvar, es importante invocar y comunicarte con el Arcángel Gabriel. Otro tema importante que trabaja el Arcángel Gabriel es sobre los embarazos. Para estas personas personas que no consiguen quedarse embarazadas o que tienen embarazos complicados, como mucha gente, muchas veces tienen pérdidas constantes, no consiguen tener hijos o hacen tratamiento, no consiguen. Es importante que tú te comuniques con el Arcángel Gabriel. Acuérdense que Gabriel fue quien reveló y anunció a la mujer que ella iba a ser madre de Jesús. Y yo te digo con sinceridad, realmente es poderoso y ayuda en todas las situaciones si usted hace de manera correcta sus peticiones o oraciones. ¿Y por qué yo digo de manera correcta? Porque tenemos que saber cómo nos comunicarnos con los ángeles. No es simplemente llegar y decir, mira Gabriel, ayúdame en mi problema. No, nosotros tenemos que tener el procedimiento. Y acá te voy a orientar con este procedimiento. Bueno, siempre que mentalizamos al Arcángel Gabriel, es importante que usted mentalice en color rosado. Imagínese un ángel en color rosado. ¿Por qué? Porque trabaja las relaciones humanas. ¿Ya? ¿Y puede prender velas para el Arcángel Gabriel? Sí. Perdón. Puede prender velas de color rosado. No importa el porte de la vela. Chiquitita, grande, como a usted le guste. ¿Ya? Otro tema importante. Siempre para comunicarse con los arcángeles, con los ángeles, necesitamos los salmos de la Biblia. No importa que Biblia sea evangélica, cristiana, es lo mismo. ¿Ya? Y el salmo para comunicarnos con el arcángel, el salmo 36. Si usted no tiene la Biblia, sería bueno tenerla. Hay muchas historias para aprender en la Biblia. Y usted puede hacer la copia o imprimir, pero es importante que usted tenga el salmo 36 para comunicarse con Gabriela. ¿Ya? Acá te voy a dar una pequeña introducción, porque es importante cuando hablamos con los arcángeles, que nosotros seamos claros, objetivos y no confundir el ángel con tanta petición o con palabras negativas. Debemos ser claros, objetivos y mostrar la fe. Entonces, acá te voy a dar una orientación y usted, obviamente, que va a seguir su oración como usted quiere. Pero siempre, siempre dando las gracias, porque cuando damos las gracias, ya mostramos nuestra confianza y es más rápido que tu objetivo o tu pedido sea alcanzado. Acá te doy una pequeña introducción y usted va a seguir como usted quiere. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, ¿qué hacemos? Respiramos, relajamos, ¿ya? Mentalizamos el arcángel rosado, ¿ya? Como te venga a la mente. Inmediatamente leemos el salmo 36. Yo no voy a leer acá, pero tú tienes que leer el salmo, ¿ya? Escuchando tu voz. Después de esto, unimos las manos, las manitos y vamos a decir, Amadísimo y poderoso Arcángel Gabriel, yo vengo en este momento a agradecer por la gracia alcanzada de tener paz, armonía, entendimiento en mi familia, por recibir la gracia de la reconciliación con mi pareja, con mi marido, con mi familia, que yo tenga armonía, tranquilidad, unión y respeto dentro de mi familia, con mi pareja, que yo pueda recuperar mi relación, que tengamos amor, que vivamos en paz, en armonía, en amor, que todos los problemas de relaciones humanas sean solucionados. Gracias por estar. Si tu problema es de embarazo, ahí te va a dar las gracias. Gracias Arcángel Gabriel por traerme la recuperación, la sanación, por darme el milagro del embarazo, por cuidarme embarazo, por cuidarme bebé, por cuidarme para que yo tenga un embarazo tranquilo, en paz, que mi bebé venga bien, que mi bebé venga en paz. Guíe mis tratamientos para que yo tenga el embarazo tranquilo, para que pueda repercutir en mi bebé y que yo tenga un embarazo de éxito con mi bebé en paz, tranquila. Gracias. Mentaliza obviamente lo que tú quieres. Y ahí te va a presentar tu petición, ¿ya? Si tú ya estás embarazada, si tú no estás embarazada, quieres quedarte embarazada, si estás en tratamiento, para que Gabriel diga el tratamiento para tu embarazo, como tú quieres, ¿ya? Es importante siempre agradecer, ser objetivo. Si el problema es de reconciliación, lo mismo, ¿ya? Bueno, espero que ustedes lo hagan con mucha fe, con mucho cariño. No se olviden de ser constante, ¿ya? Para que usted realmente pueda lograr la gracia que usted quiere. Bueno, quiero dar a ustedes las gracias. No se olviden de visitar todas mis redes sociales, principalmente en mi página web, FatimaGomez.tv. Incluso ahí tú puedes agendar un horario para una consulta con el tarú conmigo. Bueno, muchas gracias. Bendiciones. Namaste. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.